Podemos comenzar con nuestro viraje hacia el otro lado del mundo, en primer lugar con lo sucedido en Alemania, ya varias veces quería presentar videos de apariciones públicas de Scholz y la reacción de la gente. Obviamente, en este caso, acá aparece su participación en el inicio de la campaña para las elecciones a la gobernación de Baviera. Baviera era una provincia al sur, la provincia más grande de Alemania, también la más rica, históricamente como la Texas de Alemania, de alguna manera, gobernada prácticamente siempre por los conservadores. Pero bueno, determinó participar, bueno, por lo general el jefe del partido siempre participa, el canciller también. Y ya desde hace algún tiempo, varias veces yo quería presentar actos con videos ya preparados para las transmisiones, pero después por falta de tiempo no los podía presentar. Sentar él en un estrado con un discurso frente a sus seguidores y al lado una manifestación de los pacifistas, bueno, vociferando de todo, ¿no? Acá, el ejemplo, no más mi canciller, no más mi gobierno, este es el escenario, Bayern o Baviera para todos, Baviera pagable para todos, SPD, política social para vos, ese es el eslogan ahí en el... Y al lado, crear paz o alcanzar la paz sin armas. Eso de wildcard, ni idea. Con asistencia, una asistencia por lo general a estas manifestaciones en favor de la paz muy diversa, desde pacifistas, hippies pacifistas de toda la vida, gente de izquierda, gente de derecha, a veces conspiranoicos también, antivacunas, bueno, un poco de todo. Naturalmente, los grandes medios, a partir de la participación de dos o tres conspiranoicos conocidos, inmediatamente presentan esto como un grupo de locos, pero bueno, participan personas, la OTAN hace la guerra, negociar en lugar de disparar. Bueno, esa es la manifestación al costadito, esto, ahí adelante el escenario, esto a la derecha, y está la gente adelante del propio, los seguidores, del propio Scholz, y siempre entre los seguidores, algún jovencito con la bandera de Ucrania, convencido de que cuanto más armas mejor, probablemente ucranianos refugiados, bueno, engañados por su gobierno y los grandes medios. Bueno, esto al costado. Ahí, atención, esto un poquito, el volumen al máximo. Nos reunimos aquí en un día muy soleado, bastante calor estos últimos días acá, después de muchos días de lluvia. Atención al audio porque yo voy a realizar la traducción, pero de fondo van a aparecer permanentemente abucheos, silbidos, insultos. Un día que disfrutamos, un día que disfrutamos, como todo el tiempo esta situación, ya con algunas chicanas pensadas para eso. Bueno, estamos aquí reunidos en un día de sol, un día que disfrutamos el sol, pero que tenemos que pensar cómo sigue la cosa. Tenemos que pensar cómo va a seguir la cosa en Baviera y en nuestro país. Pero hay una cosa muy clara. Mientras nosotros estamos aquí reunidos pacíficamente, pacíficamente enviando armas, el silbido de fondo, más fuerte que la voz de él. Bueno, y mientras nos hacemos ideas y pensamos, y mientras pensamos sobre nuestro futuro, los ciudadanos y las ciudadanas de Ucrania deben pensar o deben preocuparse por su vida, sus ciudades, y su infraestructura, porque Rusia atacó a Ucrania, ¿no? Nosotros acá el sol, pero mientras tanto en Ucrania la gente sufriendo. Esa es la respuesta a los silbidos y los insultos, ¿no? Por ahí interesante, es una bandera de Lituania o Letonia, ¿no? Puede ser, sí. Sí, al fondo, sí. En segundo plano. Pero claro, esto es delirante. O sea, sí, atención a este, esto antes visto, yo no podía determinar si esto es una ironía o este verdaderamente un póster de campaña, una lámina de campaña. Rusia tiene que perder. Dale duro, Scholz. Esto, si es realmente una ficha de campaña, yo llamaría a la agencia mamita querida. Rusia tiene que perder, dale duro, Scholz. Y Scholz puesto ahí como así, como cool, ¿no? Busty y Scholz. Ah, mita. Es triste que Alemania, como todos los otros países del mundo, dijeron, cuando un país, por motivos exclusivamente imperialistas, para agrandar su propio territorio, atacan a su país vecino, entonces, así como dijimos nosotros, como todo el resto de los países del mundo, nosotros vamos a defender a ese país. Es increíble la tergiversación de, la expansión de la OTAN contra Rusia, un acto de libertad y la respuesta de Rusia, un acto imperialista, ¿no? Pero, bueno, el tipo no tiene el discurso. Acá siempre algunos, algunos, sí, algunos ucranianos o gente a favor de Ucrania, el grito de ellos, Deutschlandwaffen, con un alemán muy malo, evidentemente no pueden, pobrecitos, pobres recién llegados con el alemán, Deutschlandwaffen, Alemania, armas, Alemania, armas, es el grito, ¿no? Lo que quieren, engañados por silencio, evidentemente. Y vamos a hacer todo lo necesario para no generar una escalación de la guerra, una escalada de la guerra. ¿Otra vez ese pedacito? Vamos a hacer todo lo necesario para que no haya una escalada. Ah, y que esto genere una guerra entre Rusia y la OTAN. Bueno, hay mezclados las banderas de la socialdemocracia y de los ucranianos, y al costado, los servidos y de fondo los abucheos. Bueno, después son otras cosas. Ahí, ahí lo... Ausas en el discurso por los griteríos. Frenen la ideología verde-roja de destrucción. No más mi canciller. Bueno, esta es la manifestación al costado. Bueno, simplemente quería presentar esto. Atrás, atención a ese cartel atrás. Taurus para Ucrania. Fue Ucrania. Taurus, el nombre del sistema de misiles antimisiles alemanes. Eso quieren ahora, bueno, la destrucción de las pocas baterías de misiles Patriot y demás, ¿verdad? Allá otra con Patriot allá atrás. Bueno, evidentemente la guerra no solo determina muchísimos problemas en la política del gobierno, sino también ya en la campaña de las respectivas elecciones provinciales, ya genera muchísimas consecuencias y muchísimos problemas para el gobierno actual. El gobierno actual, Fernando, en mi opinión, con los días contados, las disputas entre las partes, el desastre económico, bueno, manifestaciones, aunque nada completamente masivo hasta ahora. Hasta ahora.